Muchos han criticado a Dragon Ball Super por ser algo monótono, al enfocarse en hacer crecer únicamente a Goku y Vegeta, dejando de lado a todos los demás guerreros Z como Gohan o Piccolo, Goten y Trunks, y ni qué decir de Tenshinhan, Yamcha o Krillin, quienes por más que entrenen jamás llegarán al nivel actual de Goku y Vegeta. Sin embargo, existe una próxima generación que podría ser decisiva para el futuro de Dragon Ball Super. Cinco guerreros prodigiosos serán parte de la nueva generación de Dragon Ball Super, y el tiempo sigue transcurriendo en la trama original del manga y el anime, por lo que eventualmente pasarán 5, 10 o hasta 20 años en Dragon Ball, lo que significa que además de aperturar nuevas sagas en la franquicia, también nos traerá consigo desarrollo de nuevos personajes. Esta sería la nueva apuesta de la serie para implementar una variante decisiva para ampliar el universo de Dragon Ball y de sus personajes, y no enfocarse únicamente en Goku y Vegeta. Estos cinco guerreros han tenido apariciones recurrentes en el anime y manga de Dragon Ball Super, pero quizá no le hayas tomado la importancia merecida debido a que son todavía unas pequeñas criaturas. Los cinco guerreros prodigiosos de la nueva generación vendrían a ser Goten, Trunks, Oop, Pan y Bra, cinco personajes que el día de hoy son aún pequeños, pero con entrenamiento desde la edad que tienen, podrían ser formidables guerreros que protegerían el universo número 7 ante cualquier amenaza en el futuro, y de esta manera no dejárselo confiado únicamente a Goku y Vegeta. Comenzamos primero con Oop, la reencarnación terrícola de Majin Buu y próximamente el terrícola más fuerte de toda la franquicia. Incluso superaría a híbridos como Gohan, Goten y Trunks, quienes actualmente disponen de un poder no mayor al estado definitivo de Gohan. Oop será un guerrero sumamente prodigioso. Tener dentro suyo el espíritu de Majin Buu será fundamental para esta nueva generación. Además, tendrá como maestro al mismísimo Goku, así que no cabe duda que tendrá un aprendizaje y desarrollo envidiable, que ningún otro personaje podría tener. Además, existe una teoría de que Oop podría tener poderes divinos, debido a que tendría dentro suyo el espíritu de la mitad del Majin Buu original, así que quién sabe, podría quizá usar eventualmente los poderes del sagrado Kaiosama. Oop nació del deseo de Son Goku antes de eliminar a Majin Buu en el final de Dragon Ball Z con una Genkidama. Goku pidió que sea revivido como alguien bueno, ya que es un rival muy poderoso de extremo interés. Esto fue escuchado por Emma Dayo e hizo lo posible para que naciera como un ser humano bueno. Criándose actualmente en una isla tropical y siendo mayor de cinco hermanos, Oop trabajó duro para cuidar de su familia bajo el umbral de la pobreza. Según Toyotaro, él menciona que el rey Chapa fue él quien lo entrenó hasta que cumplió los 10 años de edad y le sugirió entrar al Torneo Mundial de las Artes Marciales. Segundo personaje prodigio, Pan. Hacía falta una Saiyajin poderosa en el universo número 7. En el arco del Torneo del Poder, pudimos conocer que las mujeres también pueden convertirse en Super Saiyajin y escalar todos los niveles primarios de esta transformación. Pan no estaría lejos de esa realidad, pues es una Saiyajin que demostró mucho prodigio desde los primeros capítulos de Dragon Ball Super. Pan eventualmente tendría que llegar al nivel del Super Saiyajin. Goten y Trunks despertaron este nivel en el tiempo de paz entre las sagas de Cell y Majin Buu, sin ser exactamente alentados a hacerlo. Así que no habría razón para que ella no pudiese lograrlo. Además, Pan participa en su primer torneo de Artes Marciales siendo una pequeña niña. Junto con Trunks y Goku, lo que significa que también tiene toda la pasión por las batallas y que a diferencia de su padre, se ve más motivada por ser como su abuelito Goku. Solo falta darle el aliento para que pueda dedicarse a entrenar por completo. Habría que mencionar que incluso es hija directa de Gohan, un Saiyajin también prodigio de la generación actual, que puede volverse aún más fuerte sin la necesidad de transformarse en Super Saiyajin. Por lo que esos genes podrían pasar hacia su hija, quien podría desarrollar su talento para la nueva generación de guerreros. Si continúa la historia de Dragon Ball, esperemos que Pan pueda llegar a ser tan poderosa como Goku, o al menos como su padre Gohan. En Dragon Ball GT, no demostró mucho de su fuerza, al punto de verla considerado como alguien débil. Esperemos que en las próximas sagas, ahora canónicas en Dragon Ball Super, si se llega a demostrar la verdadera fuerza de Pan. En esta misma línea, la tercera personaje prodigio, es sin duda alguna Bra, la princesa Saiyajin. La hija de Vegeta y Bulma. Durante el capítulo 83 de Dragon Ball Super, un episodio algo lento pero familiar, sin mucha información relevante, salvo por la elección definitiva de 9, de los 10 representantes del universo número 7 para el torneo del poder, ocurrió un momento excepcionalmente importante, el nacimiento de Bra. La revista Saikyo Jam, realizó una entrevista completa previamente a Akira Toriyama sobre Dragon Ball anteriormente, donde el mangaka reveló muchas cosas acerca de las células S, que seguramente muchos ya lo han escuchado, cuyas propiedades hacen posible que un Saiyajin pueda acceder a la transformación del Super Saiyajin. El autor explicó por ejemplo que Goten, puede acceder a la fase del Super Saiyajin más rápido que Gohan, ya que heredó una mayor cantidad de células S de Goku, puesto que el protagonista liberó más células S cuando procreó a Goten en la saga de Cell. En cambio, Goku no era tan fuerte cuando procreó a Gohan, así que cuando éste nació, demoró un poco más en mostrar esta transformación del Super Saiyajin. Dicho esto, nos queda claro que si Goten posee más células S, lo mismo aplicaría para la hija más pequeña de Vegeta, para Bra. Según los acontecimientos en Dragon Ball Super, Bra fue concebida cuando Vegeta ya pudo alcanzar el Super Saiyajin Dios Azul, lo que supone una herencia de células S descomunal, comparada a la que recibió Goten de su padre. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente que Bra será una guerrera prodigio increíble, y hasta me atrevería a decir que con más facilidades de hacerse más fuerte que la misma Pan, pero todo esto dependerá si realmente se respeta esto de las células S en el futuro de Dragon Ball Super. Por último, los dos guerreros prodigios para complementar la lista serían Goten y Trunks, ambos aún en la etapa de la adolescencia, pero aún tienen un futuro por delante. Los hijos de Goku, Milk, Vegeta y Bulma, les falta un impulso para poder reavivar todo ese poder que habita dentro suyo. Recordemos que ambos son fuertes especialmente cuando se fusionan, logrando alcanzar en la actualidad el nivel 3 del Super Saiyajin, pero eventualmente podrían incrementar sus poderes individualmente, y en consecuencia superar el nivel actual de su propia fusión. Al final de Dragon Ball Z, en lo canónico, Goten continuó entrenándolo junto con su padre, aunque más que por pasión, fue por obligación, demostrando que estaba perdiendo ligeramente el interés de ser un luchador. Cosa que en Dragon Ball GT terminaron haciendo de Goten alguien débil, pero como GT no es canon, y Super si lo es, el futuro de Goten podría tener una luz de esperanza. Y respecto a Trunks, esta es la oportunidad de Dragon Ball de hacer que Trunks, del presente, pueda ser tan poderoso como su versión futura. Ambos vivieron tiempos diferentes, uno lo perdió todo, el otro lo tiene todo, pero aún así, con algo de impulso, Trunks también podría ser eventualmente poderoso. Y bueno, ¿qué te parece esta posible teoría de los 5 guerreros prodigios del futuro de Dragon Ball? ¿Tienes a alguien más en mente? Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.